Que onda banda, para el que no me conozca yo soy del canal de SonAndroid y hago este pequeño video para felicitar a Adrián del canal AndroGamer15 por haber llegado a la meta de los 10 mil suscriptores y espero pronto podamos realizar una colaboración entre ambos canales y ya sabes nuevamente muchas felicidades y para todo aquel que aún no esté suscrito a su canal les hago la invitación para que se suscriban y así estén enterados de todas las colaboraciones que llegamos a realizar y sin más que decir, nos vemos banda, saludos a todos. Hola mi nombre es AndroHab, quiero felicitar a AdriánGamer15 por cumplir esta meta de 10 mil suscriptores, muchas felicidades amigo, muchas personas pueden decir que es una meta, bueno son pocos suscriptores pero la verdad es muy difícil conseguir eso, yo aún no lo consigo y eso que ya llevo 4 años subiendo videos, felicidades. Y bueno abajo en la descripción estará mi canal pues si se quieren pasar también subo contenido como el de AdriánGamer15 y hasta luego. Ahí buscando un video pues lo encontré ayer estuve hablando con él de eso y pues lo quiero felicitar, es un gran amigo, ya me superó, me superó, ahí llegó primero los 10 mil suscriptores y bueno muchas felicidades, espero que sigas subiendo de suscriptores, llegues a más, sigas subiendo videos tan buenos como los haces. Así que un saludo, mucha suerte, muchas felicidades por esta gran meta, por estos 10 mil suscriptores que no son pocos, que no son pocos, no es fácil llegar a esa meta. Y bueno, eso es todo, espero que te la pases bien, estés muy contento por esto, así que bye, felicidades bro. ¿Qué onda malafakers? Les habla el pinche Yona, estamos celebrando que mi compa el Andro Gamer llegó a sus 10 mil suscriptores y pues bueno en este video especial el pinche Yona le quería dedicar unas palabritas por ahí, medias cachondas al compa Gamer. Dejón, sigue creciendo, sigue adelante, ya sabes que cuentas con mi apoyo para lo que quieras, no me queda más que decirte muchas felicidades y ya sabes, te espero en el parquecito que está entre tu casa y la mía a las 10 de la noche. Soy el pinche Yona, ¿quién más? ¡Adiós madafakers! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al especial de los 10 mil suscriptores, muchas gracias a mis colegas por haberme felicitado al inicio. Y por cierto Yona, eso era secreto wey, no tenías por qué decirlo wey, pero bueno sí, Dios lo sabe que el mundo lo sepa. Así que comenzamos, así que vámonos rápidamente con las preguntas que ustedes me hicieron en la página de Facebook, así que ahora mismo se las voy a responder. Loncho Drinks me pregunta, ¿qué anime te gusta? Bueno, me gustan varios, pero los que recuerdo de momento creo que me gustan el de Helsing, en Dragon Ball Super. Prison School está algo suculento, entre algunos otros, amigo. Zahir Becerra me pregunta, ¿tu videojuego favorito? Y saludos. Bueno, mi juego favorito sería muy difícil de decirlo, ya que me gustan bastantes, pero si tuviera que mencionar uno, pues yo creo que Kof97. Wow, me encanta bastante y siempre lo he dicho en todos mis videos. Y saludos Zahir. Aldo Noriaki pregunta, ¿te gustan los caballeros del Zodíaco? Y si es así, ¿cuál es tu caballero favorito? Claro que sí, Aldo, me encantan los caballeros del Zodíaco, al igual que Dragon Ball Z. Y mi caballero favorito es Icky el Fénix, hermano de Andrómeda. Oscar Cuevas me pregunta, ¿qué te motiva a ser tu canal y personaje favorito de Kof? Bueno, esa es una triste historia, amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. El canal lo hice porque sufrí una decepción amorosa y pues necesitaba tiempo, ¿verdad? Para pasar esa etapa de la vida, así que entre el trabajo y hacer los canales me mantenía muy entretenido y por eso es que creamos el canal y lo que me motivó para hacer videos o en quién me base, bueno, eso ya sería una cosa diferente. Y mi personaje favorito de Kof viene siendo Yori. El Yori me encanta bastante y la versión de Kof 97, la Orochi Yori, es mi favorita. David Daniel Rosas me pregunta, ¿qué te inspiró a hacer videos y compartir material tan bueno que subes? Bueno, la verdad no sé si el material sea muy muy bueno que digamos, pero como ya dije, pues, lo que me inspiró a hacer el canal fue una decepción amorosa. Y en quién me base para hacer videos, pues, fue mi amigo Ian Arcade. La verdad que yo admiraba mucho su canal y pues la verdad que yo seguí más o menos como que sus pasos. Yo quise hacer mi propio canal de juegos retro, ya que él solo subía para Tiger Arcade y yo subo para cualquier emulador o juegos Android. Así que eso es lo que me inspiró, amigo. Adolfo Gutiérrez me pregunta, ¿estudias? Y si es así, ¿qué es lo que estudias? Bueno, amigo, actualmente ya no solo me dedico a lo que es trabajar y YouTube. Yo quise estar en radiocomunicaciones, pero pues lamentablemente no se me dio y pues tal vez no sé si sea muy tarde para entrar a esa carrera. Josué David pregunta, ¿cuál fue el jefe final más difícil que te costó trabajo derrota? Saludos. Sin duda alguna, el jefe de GigaWin es sumamente complicado. El admin de mi página que no hace ni madres me pregunta, ¿por qué tu negrura tan sensual? No sé, amigo, tal vez pueda ser porque soy del bello puerto de Acapulco. Jorge Luis Jiménez dice, porfa, mándale saludos a Paty. Muchos besos y abrazos de parte de Jorge y sigue así que te apoyamos. Bueno, muchas gracias a ambos que me siguen apoyando donde quiera que estén. Muchos saludos, Paty, también de mi parte. Te mando un besito y un fuerte abrazo a ti, carnal, por apoyarme. Y pues bueno, amigos, eso fueron todas las preguntas. Así que ahora vamos con los saludos. Saludos para Sergio Salinas. Saludos para Karem JB. Saludos para Raciel Luna. Saludos para FZ Linux. Y por último, saludos para Gustavo Eugenio. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por todo. Ya somos 10,000 suscriptores y vamos a llegar a más. Recuerden que va a haber más contenido nuevo y muchas más cosas en la página. Ahora sí, muchísimas gracias a todos de nuevo. Y nos vemos en la próxima con un video nuevo que vendría siendo el día de mañana. Cuídense mucho y muchas gracias por regalarme una pequeña parte de su tiempo. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!